Hola fanáticos y fanáticas de TSG y de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un vídeo donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión le toca el turno a Golisopod de agua de Unified Mind, el cual tiene este ataque escaramuza, que si está en la banca y pasa activo hace 180 puntos de daño. También tenemos dos Golisopod de los que hemos estado usando hasta ahora con atajo en momentos duros. Vamos con 2 y 2 y vamos con 2 Frostmode para ir cargando las energías. Vamos con 3 Snum para no quedarnos cortos del Pokémon básico. También tenemos acá un Keldeo que nos servirá en caso de que no alcancemos a sacar nuestras evoluciones. Si le logramos poner harta de energías con la habilidad de Frostmode puede hacer bastante daño. Tenemos 3 Hirachi y un DDN para acelerar la baraja. En cuanto a los objetos, vamos con 2 Q Espacioso para ir sacando las energías agua. Vamos con 2 Pokémon Communication y 2 Sin Cienso Evolución para tratar de sacar lo más rápido posible a nuestros Pokémon y evolucionarlos. Vamos con 4 Cambio, una Caña para recuperar. Acá vamos también con una recuperación de energía para no quedarnos cortos de energía en el Late. Una pista de entrenamiento también para lo mismo. Vamos con 3 Ornitólogos que es importante porque si queremos activar la mayor parte del tiempo la habilidad de Golizopo tendremos que ir intercalando entre Cambio y Ornitólogo. Y así podrá ser el total del daño de Escaramuza. Vamos con 2 Profesoras, 2 Ordenes del Jefe, 2 Roxy, vamos con 2 Globo Helio también porque necesitamos tratar de ir retirando nuestros Pokémon y poder activar la habilidad de Golizopo. Vamos con 10 Energías Agua, 2 Energías Gemelas y un Recicla de Herramienta que me había faltado acá. Bueno, esa sería la baraja entonces. Vamos a probarla de inmediato. Ya empezamos primero. La primera partida de Golizopo de Agua. El oponente pide la moneda y nos toca a nosotros. ¿O no? Porque como es una baraja de fuego generalmente con Z en el primer turno van a poder hacer Volcanion. Sí. Ya empezamos con el Hirachi. Y hay un Snum. A ver qué baraja será la del oponente. ¡Uh! Sentis Court. Ya. A ver, nos salió una Veloz Ball. Y vamos a bajar de inmediato un Winpot. Vamos a ver qué más podemos hacer. Cargar al Winpot. Sí. Y finalizar. A ver, el oponente tiene al Sentis Court. Va a sacar un Volcanion, sí. Por supuesto, para cargarlo el primer turno. Ahí le salió el cambio. ¡Uh! Igual estamos haciendo harto daño con el Golizopo de Hoja. Bicho mejor le vamos a decir. Estamos haciendo 180, lo mismo que con el otro. Obviamente que con el de fuego tenemos la ventaja de la debilidad de los Sentis Court y el Volcanion. Pero el oponente ya se cargó completo. Así que va a estar complicado, de todas maneras. Y a ver, nos salió una Profe. Una Roxy también. Pero yo creo que es mejor la Profe en este caso. Y así la Profe vamos a hacer. Vamos a ponerle el globo Helio acá. Vamos a bajar el estadio. Y hacemos la investigación de profesores. Nos salió un Wally. Uno de estos. Y podemos empezar a noquearles al Hirachi. Pero necesitamos, de todas formas, sacar más. A ver. Intentamos entonces, acelerando la baraja, nos salió. Esto del Dog Winpod. Podemos cargarlo. Y hacemos un Tajo en momentos duros con este Golizopo. Y robamos nuestro premio. Nos salió un Incienso Evolución. Que está muy bien porque podemos evolucionar al Snow. El oponente probablemente va a llevar a sus Sentis Court a VMAX. Saca un DDN, así que estamos haciendo todavía bastante daño con este. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos haciendo 230. Evolucionó a los dos Sentis Court. Si nos salen las cartas correctas, podemos guanchotear al Sentis Court VMAX. Sería brutal. A ver si lo podemos hacer. Ya. Em, comencemos con el Hirachi. A ver que nos sale una Roxy. Tenemos el Incienso Evolución. Para sacar el Frost Summon. A ver como lo hacemos. Ya vamos con el Hirachi. Hacemos una Danza Helada para ponerle una Energía a este. Y otra a este. Ahora hacemos la Roxy. Y nos salió el cambio, pero no los Pokés. Ve a ver. Que sacamos con este Deseo Estelar. Un Pokémon Communication. Y acá tenemos para hacer el otro turno el combo. Pero tenemos que pensar que el oponente puede tener un orden del jefe en la mano o algo así. Así que, ehm, dejamos pasar el turno. Ya va a seguir haciendo el ataque. A ver. Nosotros con un, con un Gol y Sokol de Agua hacemos 180. Y por 2 sería 360. Así que aún así no estamos guanchateando a este Sentiscorte. A ver que es el oponente. Vamos a ver. A ver, primero entonces. Bajamos otro Snoop. Y hagamos el Deseo Estelar. Nos salió una Roxy. Que sí, yo creo que sí, porque necesitamos retirar al Hirachi. Tenemos acá para sacar la energía que se nos había ido. Y podemos sacar un Gol y Sokol. Un Gol y Sokol. Hacemos la Ensalada. Y ahora nos tiene que salir un cambio y otra energía. No nos salió el cambio. Está cayendo internet. Ya, pero tenemos también para sacar a otro Gol y Sokol. Así que estamos bien de Gol y Sokol. Y eso, veamos qué hace el oponente. Y a ver, el oponente entonces empieza sacando dos energías de fuego. Un Ordenes del Jefe a un Gol y Sokol, sí. Que era esperable eso. Me serviría sacar el... Este ítem, el Recicla Objetos. A ver si me sale con el Deseo Estelar. Uh, acá está. Ya. Vamos a sacar otro Win Pot. ¿Nos quedan? No, no nos quedan. Ya, pero tenemos el Keldio. Cargamos a ese Gol y Sokol. Descartamos esta y esta. Y hacemos... El Ornitólogo. Tenemos para recuperar entonces. Ya recuperamos un Win Pot y un Gol y de agua. Y dos energías. Evolucionamos al otro Snom. Y le hacemos escaramuza para robar muchas cartas de premio 3. Y nos salió la profesora. Una energía. Y otra energía. Bien. Y ahora nos va a noquear este Gol y Sokol. Hace una cintiaica Tleya. Uh, ouch. Bien. Si le noqueamos este, ganamos. Y sería tan fácil como... Bueno, primero vamos a hacer la habilidad Deseo Estelar. Veamos cuántas energías podemos cargar en un turno. Tenemos a Keldio. Empezamos con Danza Helada. Una. Dos. Tres. Ahora vamos... Ah, pero podemos cargar una más solamente si lo cambiamos ahora. Con cinco yo creo que estamos de más. ¿Cierto? Hay que ver. Sable Místico y... Sí. Bueno, eso ha sido la primera partida entonces de la baraja de Golizo por agua. Vamos con la segunda. Ahora mismo. Ya vamos por la siguiente partida. Me acaban de tocar tres barajas seguidas de Sentis Corch. Sin contar la primera partida. Y bueno, como no es la idea jugar todo el rato contra el mismo deck. Voy a omitir esas. Además que en la última justo tuve problemas con internet. Veamos ahora qué nos toca. Que tiene una cajita Dark el oponente. A ver qué podría hacer. Y ahí es Green Star. Con Greninja Solar. Es Dark Box. Ya empezamos entonces con un Deseo Estelar. Tenemos Ordenes del GG. Porque el otro turno ya ¿Cuánto va a empezar a ser este? No veinticin. Bajamos una Veloz Bolt. Para sacar un Wind Bolt. Otra Veloz Bolt. Y sí, otro Wind Bolt. O mejor el Snow. Recupero la energía. Y vamos con unos Ordenes del Jefe para atrasar. Intentar atrasar un poco al oponente. Porque el otro turno ya nos estaría noqueando el Pirachi con el, con este, con el Greninja Solar. Así que veamos si lo podemos retrasar un poco. Ya carga el Greninja Solar. Y tiene una Roxy. Bueno, al menos no tenía un cambio. Saca otro VIA, así que creo que nos vamos a ir por el, 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 Bolizopo de Hoja. En el que nos sale con este Jirachi, nos sale un Incienso de Bolizón. Y podemos sacar al Bolizopo de Hoja. Vamos para sacar unas energías. Cargamos entonces, vamos a noquear a este Grimmsnarl. Bajamos otro Wind Bolt de inmediato. Esperamos la energía. Y podríamos bajar también otro Snom. Pero quizás todavía no. Ya. Y dejó momentos duros. Noqueamos a este VMAX. Así que sacamos tres premios. Vamos a salir un DDN y una Profe. Y otra energía. Veamos qué hace el oponente ahora. Este ya está haciendo bastante daño. Está haciendo 90. Si le pone otra energía, estaría haciendo 120. Aún así no nos noquea nuestro Gol. Luego una rosa o un ANSI. Ya ve. El otro turno entonces, tenemos estas dos opciones. Aún no podemos cargar energías. Con el, tenemos que sacar sí o sí el Frostmode pronto. Veamos entonces, cuánto le vamos a empezar a hacer a este Greninja y Zorak tag team. Le baja dos Support tag team. Ahora es cuando el rival se empieza a medir con los GX que baja y los D. Así que, es nuestra oportunidad para empezar a cargar el otro Wimpot y atacar con el Wimpot de agua. Ya. Aquí nos salió una caña. Ya vamos a ponerle, una energía gemela al Wimpot. Vamos a hacer una, Roxy. Sí, porque necesitamos evolucionar. Nos sale una evolución. Y nos sale también para sacar el, el otro GOLI. ¿Por cuál vamos? A ver cuánto le estamos haciendo a este, 130. De igual podríamos ir por ese porque, lo noquearíamos igual, con dos golpes. Y ahora, cuánto le quedan a este? 10. Vamos con este porque si lo atacó con este, puede tener también el, el, como se llama el Sig Sample de Galar. Y a este noquearnos en la banca. Así que mejor ataquemos con ese nomás. Hacemos 130 de año. Cargasta play. Baja otro, D. Ahora sí que le estamos haciendo mucho daño. Y, un Juppa. ¿Qué va a hacer el oponente si nos ataca? Ganamos. Si nos intenta atacar con, si nos atacó, ¿por qué hizo eso? Bueno, eso no sé por qué el oponente ha jugado así. A ver. Brunito, te equivocaste. Y, eso ha sido la segunda partida. Queremos que ahora, la tercera sea una partida interesante. Llegamos de inmediato con la siguiente. Llegamos con la siguiente partida entonces. Y la última. A ver, nos toca una baraja de hoja. El rival empieza. No nos sale Pokémon básicos. ¿Y qué baraja será? Empezamos con un Keldeo. B. Ay, es Butterfree Bee. Ya. Lo malo es que tenemos debilidad. Butterfree Bee con Grookey. Y, a ver, nos salió un Hirachi. Podemos hacer el Ornitólogo. Nos salió un Snub. Bajamos un Winpop. Voy a cargar al Keldeo. Y, nos sale otro Ornitólogo. Veamos ahora entonces. Finalizamos. A ver qué hace el oponente. Si va a poder evolucionar a su Grookey el primer turno. Nos empieza a hacer el Veneno. Variante. Vale. 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 Si, Veneno Variante. Y ahí, en nuestro turno. Ya tenemos unas órdenes del jefe. Y un Ornitólogo. Vamos, primero a hacer, Deseo Estelar. Mmm. Si, yo creo que la profesora mejor. Hacemos un cambio al Goli. Y la profesora. Nos sale una energía. Tenemos entonces, una para cargar al Keldeo. Necesitamos 6. Bajamos un Bosque Verde. Descartamos acá. Tenemos otra. A ver qué podemos hacer. Cuántas energías tenemos. 6. Y hay una, una cubeta. Lo bajamos ahí. Y el de D&D. Casi. Bueno, pero no alcanzamos a sacar todas las energías que necesitábamos. Le vamos a hacer... 200. Quedan 20. A ver qué más hace el oponente. Va a evolucionar a su... Echkawai. ¿Cómo se pronuncia eso? T'kwakai. T'kwakai. Va a sacar un... Una carta de entrenador con la Skyla. Ya. A ver... Evoluciona entonces al Butterfree VMAX. Lo bueno es que no tenemos debilidad hoja. Ya. A ver entonces ahora... Tenemos ahí... Tenemos cubeta también. Voy a empezar a cargar a nuestro Goli. Buscamos el Goli Hierba para que no nos salga ahora cuando usemos el Ornitólogo. La retiramos al Keldeo. Hacemos el Hirachi a ver qué nos sale. Oh, mira. Ah, no. Pero ya está evolucionado. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos energías acá. No, a ver. ¿Y a este cuánta vida le queda? 130. Ya vamos con el Ordenes del Jefe, por si acaso. Y ahora jugamos el Ornitólogo. Y... Sable Místico. Robamos... Tres premios por el VMAX. Nos sale otra cubeta, así que tenemos las energías. Lo único malo es que está bien dañado el Keldeo V. Y que si éste lo evoluciona y lo carga, podría noquearlo. Ya saca la evolución. Unrilabum. Pero necesita cuatro energías. No. No nos va a poder noquear. Vamos a ver qué saca ahora. Porque si deja solamente ese arriba, ganamos. Bueno. Ya, eso han sido las partidas. La verdad es que en algún momento grabé otras partidas, pero no se grabaron. Que estuvieron mucho más interesantes que esta última. Pero ya estoy un poco chato del video. Quiero solamente subirlo. Y seguiré subiendo videos si es que alguien los está viendo. Y eso, espero que les guste este video. Y si tienen cualquier cosa que decir o alguna baraja que quieran ver en el canal, pueden comentarlo y pedirla. Y haremos un intento por hacer la baraja. Eso. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!